Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 91 de Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna. En el episodio anterior superamos la cadena de partidos del entrenador del Maritimes en la ruta superior y desbloqueamos el fichaje de Sion Blaze. Lo que he estado haciendo fuera de cámara es subir el nivel de los jugadores y de las super técnicas. Como veis, Super Puño Invencible de Mar está al grado 4. El Triángulo Letal 2 de Yuz está al grado 2. Harley ha mejorado el corte giratorio. Bobby al subir de nivel ha prendido Empuje Trillizo. Decker ha mejorado al máximo ataque afilado. Jack ha evolucionado Super Armadillo. Y Darren ha evolucionado la mano celestial al máximo. Y ha mejorado la mano mágica. Lo que voy a hacer en este episodio es intentar fichar a Gassel. El cual se encuentra en el Monte Fuji. Para ello salimos del Instituto Alpino. Vamos al mapa. Seleccionamos Fuji. Y vamos al bosque del Monte Fuji. Gracias a que Mar lleva equipada la pulsera sobria no vamos a tener que jugar ninguna pachanga de camino. Más que las que nos rete Gassel para ficharle. Vamos por el camino correcto. Puesto que esto es un laberinto. Y aquí está Gassel. Recordar que para que se pueda jugar una pachanga contra él necesitamos que Saun esté en el equipo. Y voy a arriesgar con Darren. Por si acaso tiraran a puerta. ¿Queréis derrotarme? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Esa es la actitud adecuada. Pongámonos a ello. Gassel, Gocker, Aiser y Beluga. Dos jugadores de montaña y dos jugadores de aire. Voy a intentar hacer una segada a Beluga. Ahí está. Y primera pachanga realizada. Y ahora llega la segunda. Os dais cuenta de que vais a necesitar quitarme el balón si queréis marcar, ¿verdad? Gassel, Valen, Rhein y Beluga. Tenía... A... Saun demasiado cerca del balón. Técnica Kung Fu de Valen. ¿Lo va a parar Darren? Lo ha parado. Vamos a ver si el entrenamiento con Jude da frutos. Triángulo Letal 2, grado 4. O atajo Tornado. Seguido, sí. Gol. Obtenemos un agua mineral y galletas. ¿Y qué queda? El Raimon es un equipo impresionante. Y tú, Sound Frost, eres un crack. Estaré encantado de unirme al equipo. Ya está. Solo eran estas dos pachangas. Gassel o Bryce Whittingale. Nivel 20, delantero de aire, con carga elemental, balón y ceber y bomba geyser. Voy a volver a poner a Mark Evans. Voy a volver a poner a Mark Evans porque no quiero que me salgan pachangas en lo que vuelvo a la caravana. Voy a hacer que se una porque con Sion no hay que hacer nada más que buscarle. Vamos a buscar a Sion. Llegamos a este punto. Vamos al mapa porque ahora nos tendremos que mover seguramente. Bueno, quería ir al mapa pero da igual. Al final íbamos a acabar aquí. En Ojear ponemos Sion. Una vez que superemos la cadena superior del entrenador del Maritimes en rango normal, si estamos jugando en Ventisca Eterna, si jugáramos en Tormenta de Fuego, quien desbloquearíamos sería Cannon Evans. Aquí tenemos a Sion Blaze, nivel 40, delantero de fuego, con Tornado de Fuego, Trampolín, Relámpago y Avance Flamígero. Sí quiero invitarle. Y Sion está bajo la farola en Hokkaido. Pues a restaurar antes la salud, por lo que pueda pasar. Y vamos a la farola en Hokkaido. Vamos al mapa. Vamos a Hokkaido. Y a la ciudad. O a la ciudad. Perdona, pero no tengo tiempo para esto. Tengo que entrenar. Debo mejorar a toda costa. Tengo que derrotar a cierta persona. ¿Qué dices? ¿Que quieres que me unan a tu equipo y entrené con vosotros? Me has convencido. Me uniré a ti. Me llamo Sion Blaze. Y ahora voy a fichar a Shadow. Fichaje que me pidió en los comentarios Neon Games. Para ello hay que ir a la caravana. Y fichar antes a dos jugadores. El primero es Thomas Fell. Vamos a buscar el equipo que es el Brine. Aquí está. Y buscar otro con la misma condición porque no está Thomas Fell. Sigue sin aparecer. Otra vez. Aquí está. Thomas Fell. Al nivel 5 tiene. Siempre a muerte, campo de fuerza y despeje cohete. Y he oído que Fell está bajo la farola en Hokkaido. Pues vamos a por Thomas Fell. No me he movido del sitio. Así que... Creo que para fichar a... Shadow se necesita... Haber vencido al Ultra Raymond A. Nos pide unirse al Raimon y ya tenemos a Fell. El siguiente jugador es Malcom Knight. Que... Forma parte del... Instituto Kirkwood. Vamos a la caravana. Si... No. Si... Gears no. Perdón. Es fichar. Y por supuesto hay que derrotar a estos en... A estos equipos... Para poder fichar a sus jugadores. Vamos a por el... Kirgut. Que está en el... Monte del Bosque Fuji. Y vamos a buscar a Malcom Knight. Aparece la primera. Nivel 5. Defensa de fuego con acelerón y corte giratorio. Vamos a aceptar el fichaje. Y... Knight está bajo el cerezo en flor. En Nara. Tenemos que ir a Nara. Y... Vamos a ir al... Cerezo en flor en nada. Con lo cual... Es en la ciudad. Seleccionamos Nara. Y... Aquí está Knight. ¿Puedo unirme al Raymon yo también? Sí. Knight se une al equipo. Además de estos dos jugadores... Necesitamos... Este objeto... El Shadowsaurus... Zimmerry. Extraño lagarto de color oscuro. Será una nueva especie. Este objeto se encuentra en un cofre en la azotea de Nara TV. O de Nara Televisión. Y ahora... Si tenemos estos objetos... Vamos a la ciudad de Tokio. A la torre Inazuma. Bueno, en este caso a la torre. Y... Hay que entrar... A... La caseta que hay aquí. Entramos en la caseta... Y... No hay nadie. Es normal. Porque para que aparezca... Shadow... Hay que poner... A Fel... Y a... Knight... En el equipo de pachangas. Ahora que están los dos en el equipo de pachangas... Entramos a la caseta... Y aquí está. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Fútbol? Mmm... Yo solo soy capaz de sobrevivir en las sombras. ¿Y aún así quieres que te ayude? Sí. Mmm... Me caes bien. No le tienes miedo a mi lado oscuro. Me uniré a ti. Pero ten cuidado de no caer en las sombras. Aquí está... Shadow... Zimmerian... Nivel 45... Delantero de bosque con... Tornado oscuro... Ataque sombrío... Y con dos. Ya está... En el equipo. Y lo que voy a hacer es... Volver a poner... A Mar... Y a Sound. Y voy a comprobar... Janus ha aprendido el disparo cósmico... Y Sein ha aprendido Supernova. Y ahora... Voy a volver... A Hokkaido... A jugar... Un partido... La... Cadena de... El entrenador del alpino. Vamos a jugar... En la ruta superior. Vamos al mapa... Y... Hokkaido... Instituto alpino. Instituto alpino... Aquí está... Vamos en la caravana... Voy a comprobar... Una cosa de Gazelle... Que es lo de... Carga elemental... Cuando una afinidad... Parte con ventaja... Se vuelve más poderosa. Lo que no sé si es... Talento individual... O para todo el equipo. Porque si es individual... Si Gazelle se... Enfrenta a un portero de... Montaña... Tendrá ventaja... Y luego tiene... Balonicever... Como técnica de tiro... Y Bomba Geyser. Buenas... ¿Quieres jugar en la cadena especial de partidos? ¿O prefieres ver tus resultados? Vamos a ver primero los resultados... Y aquí me faltan... Dos victorias... En la cadena del Maritines. Pensaba que estaba... Completada. A lo mejor... Solo completé la ruta... Superior. Vamos a volver a... Okinawa. Vamos a Okinawa... En Okinawa... Seleccionamos el Maritines. Vamos a ver... ¿Qué partidos me faltan? Ah, vale. Me faltan... Los partidos aquí de... La cadena... Central. No me había... Acordado de que... En esta cadena había... Tres. Rutas distintas. Vamos a volver rápidamente... A Hokkaido... Para jugar... El partido. Vamos ahora al pino de nuevo. Por si acaso... Vamos a la fuente... A recuperar... Puntos. Ya están al máximo. Y... Al partido. Hablamos con el entrenador. Buenas... ¿Quieres jugar en la cadena especial de partidos... ¿O prefieres ver tus resultados? Vamos a jugar. Como he dicho... Vamos a la ruta superior... Y jugamos contra... Raidar All Star. Vamos a ver quiénes son las estrellas de Raidar. Pues nada... Habrá que ir yendo a la cadena especial de partidos. Y... Por supuesto... Por supuesto... En nivel. Ja, 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 ja. Yo soy mejor que cualquier dios de poca monta. No necesito a los del Zeus. Uf... Menudo bárbaro. Me temo que no vamos a llevarnos demasiado bien. Eh, vosotros dos. Ya es hora de empezar. Centraos. Oh, vamos. Estáis en el mismo equipo. Deberíais llevaros mejor. Aquí está el equipo. Que de momento ahora estoy usando a Sam. Y... El nivel le hemos dicho que es... 49 a 59. Vamos con Raidar All Star. Y vamos a ver si aparte de estos jugadores... Tiene alguno más. No. Tenemos... A Poseidón en la portería. Ares del Zeus. Dionisius también es del Zeus. Y Poseidón igual. Apolo también es del Zeus. Hephaestus también del Zeus. Yudshar de la Royal Academy. Y luego del Raimon. Kalef Stonewell de la Royal Academy Redux. Blue Sparrow que es de la Royal Academy Redux. Eton Messer creo que también es de la Royal Academy Redux. Este jugador es de una de las dos Royals. No sé exactamente cuál. Y Byron Love del Zeus. Por lo que hay... Seis jugadores del Zeus. Me imagino que... Cuatro de la Royal Academy Redux. Y Yudshar. Ah, y he mirado a los jugadores pero no el nivel. 40, ¿verdad? Sí. Todos están en el 40. Vamos... A ello. Ya está puesta la afinidad... De... De... Las... Las pachangas contra... Los jugadores... De... El... Tormenta de Diamantes o Diamond. Para poder haber fichado a Gazelle. Sube de nivel Prima Donna. Y... Será suficientemente potente Saum para vencer a Poseidon. Ahí está el aullido de Lobo. Y si no usa técnica... Es gol. 1-0. Vamos... A intentar hacer la S. Y además... Aullido de Lobo sube de nivel. Tendrás que ser muchísimo más veloz si quieres pararme los pies. No puede ser. Sí, sí puede ser. Y además el aullido de Lobo ya está a grado 3. Ahí está. Una carga. Ah, vaya fallo. Bloqueo ballena. Ahí está. Robamos el balón. Y a por otro gol, Saum. No sé por qué ha hecho ese giro hacia un lado. En vez de ir directo. Porque casi llega Dionisius. Ahí está. Aullido de Lobo. Si el anterior ha entrado... No sé si este va a entrar. Si usa super técnica. Ahí está. Morella Tsunami. Pero... Da igual. Van dos niveles. Dos niveles. Dos goles. Porque hay... Bastantes niveles de diferencia. En torno a 19 exactamente. Entre Saum y Poseidon. Y ahora es cierto que Saum no tiene suficientes puntos para hacer un aullido de Lobo de manera normal. Pero... Con la fase de furor activa. Cambiamos de dirección. Con el tiro. Y le queda justo. Además, no es justo. Le sobra un punto. Para hacer un tercer aullido de Lobo. Ahí está. De nuevo. Muralla Tsunami. Y si antes ha entrado ahora con la fase de furor. Es el 3 a 0. Buen trabajo de Saum. Y ahora... Le toca el turno... A... Jude. O... Axel. O... Eric Eagle. Con Fenix. Puesto que ya no le quedan super técnicas a Poseidon. Pero aún así no hay que subestimarle. Buen robo de Axel. Corte Flamígero. Ahí está el regate. Balón. Activan la fase de furor. Triángulo letal 2. Grado 4. Y está a punto de finalizar la primera parte con un resultado de 4 a 0. De hecho, no sé si después de este robo si lo consigo hacer, ¿no? Porque tiene escáner de ataque. Y ahí está. El silbatazo del árbitro que indica el descanso. Hay que seguir presionando. No puedo perder, no lo consentiré. 4 tiros a puerta, 0 ellos, 7 técnicas por 3 y 65 de posesión para el Raimon. 35 para Raidar All-Star. Hat-trick de Sunfrost y un gol de... Jude Sharr. Bloqueo contra la Coz de Jan. Falta. Y balón para Chloé. Se acaba nuestra fase de furor. Ahí está. Giro, bobina o escáner de ataque. Es más eficaz el escáner de ataque porque van dos jugadores. Aunque Chloé tiene nueve niveles más. Bueno, vamos a ver si le da tiempo a tirar. No. Es más eficaz corte volcánico que su Coz. Ahí está Bobby, cortando el avance rival. Giro, bobina o espejismo de balón. Es más eficaz espejismo de balón. Se acaba la fase... Bueno, era más eficaz antes porque iban dos y porque estaban en fase de furor. Y aquí puede ser el quinto gol. Ahí está. Axel y Chloe ayudando a Jude a ejecutar el triángulo letal 2. Y 5-0. ¡Vamos! Minuto 14 de la segunda parte. Y ya está el rango S. Ahora hay que mantener o añadir la distancia... O aumentar la distancia. Lo que no hay que permitir es que añada un gol a su marcador. El Ray Dar All-Star. Ahí está. Jude robando el balón. Y el árbitro considera que es falta. ¡Vamos! ¡Vamos a pararlo con presa! Ahí está. Balón para Harley. Jude. Y fuera de juego. En el pase dirección Axel. Bloqueo sobre Ares. Y vamos a ver si podemos hacer el sexto. ¡Ah! Por querer devolvérsela Axel. Me roba el balón. Y intentarán iniciar la contra. Vamos con Segara. No es falta... ¡Ay! Se la ha dado a Dionisius sin querer. Y conseguimos trenzar una nueva jugada de ataque. Y vamos a cerrar el partido con el 6-0 con esta tormenta de fuego. Ahí está. 6-0. Quedan 12 segundos de partido. Y vamos a acabar. Cuando el árbitro decide apitar el final. Que será después de esta jugada entre Jude y Kalef. En la que sale Jude vencedor. Lanzamos. Por si colaba. Impresionante. Poseidón es el jefe. Y se acabó. 6-0. Victoria. Así es como jugamos las chicas. ¡Ah! Hemos perdido. Experiencia por 2 para todo el equipo. Nivel 50 para Chloe y Byron Love. Y aprende disparo sagrado. No conseguimos ningún otro objeto. Solo el nivel y el disparo sagrado. El entrenador del alpino nos dice que no ha estado nada mal. Y que cuando queramos volver a jugar. En la cadena especial de partidos le avisemos. Vamos a ver cuál es el siguiente rival. Que es el servicio secreto plus. Yo dejo este episodio por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Fabricio, esto os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!